Yo escucho Carolina. Ninguna cerveza buena, ¿eh? Entonces, claro, habían algunos que sí tenían buena cerveza. Pero bueno, aquí se están acordando de muchos locales. El 2120 en Valparaíso. ¿2120? ¿Local Rockero? ¿En serio? ¿Qué más, compita? Es una pena, pero acá en Quilicura había un local que se llamaba Don de Ramón. Y no pasó nada más con los bares metaleros. Desapareció y chao. El Barra Bar en Puerto Montt es un bar rockero. Acá en Temuco se tocaban el bar en el híbrido. Mira, mi viejo, nos cuenta, te compita en el WhatsApp, que arretió con Anton Reisenberg de la banda Pentagram. Tomando vino arriba de los árboles, arrancando los pacos. Sí, por gran valor a Anton Reisenberg. Sí, que estuvo trabajando en radio también. Espectacular. El Bar 38, de nuevo, vuelven a decir que es un bar rockero en Puente Alto. El Piraña Rock que estaba en la Alameda y desapareció. El Arica en el centro de Viña. El Cureptano en Balpo. El Bar Marroquero de la Quinta Región. Impresionante. El Pato Chop. Bueno, me da la impresión que no, no, no. Ahí ya te está yendo a otro lado. Chopería, chopería. Derechamente una choperrilla. No, mira, la gente se está acordando y está mandando su bar rockero. Existe o no existe, lo demolieron. ¿Qué fue de ese bar rockero al que debería ir a tomar las cervecitas? Vamos con llamados, DJ Bolsita de Té. 2-2-8-10-80-10. Aló, buenos días. Aló, buena, buena. Peladito, ¿cómo estáis? Muy bien, amigo. Con un poquito de sueño nomás, pero bien, compa. ¿Y usted cómo está, Rey? Bien, bien, también. Peladito, buen sueño. Aquí estamos obligándole al estudio. Quiso unirme al viernes metalero. Espectacular. Sí, por supuesto, por Rey. Cuéntame, ¿cuál es tu banda del metal favorita? Slipknot. Slipknot. Que viene a Chile, parece, ¿o no? Sí, viene al NotFest. De hecho, ya estoy con la entrada lista. Ya viene en diciembre, parece. Entonces, estamos listos ya. ¿Van a tocar más bandas, sí? Fanático, Rey. Ahí estamos escuchando a Slipknot. Oiga, compita, ¿usted alguna vez fue a un bar de estos rockeros a quedar pasado a chela, a pipí y a cigarro? No, pelado. Yo fui a tocar más corto una vez y, bueno, también fui a Slipknot. Lo que sí, o sea, es que mi única queja, yo me encanta. Me encanta el rock, el metal y todo el asunto. Y también comparto la diversidad musical. Pero, o sea, es que no. Te topáis con muchos guatones de onda. Mira, quemantes declaraciones de nuestro amigo. Pero, efectivamente, es un harto pasado ra... Eh... Eviontito. Eviontito, Eviontito, sí. Antón Reinsenegger. Sí, lo hice. Es que esto pasa mucho en el mundo del rock. Y digo, ¿por qué no se bañan, hermano? Mira, está bien. Está bien ser rockero, metalero. Escucha la banda que queráis. Sí, pero, cabrón, báñense, de verdad. Es que tenía que decirlo. Por eso me quise unir al bien del metalero. Yo, pero igual soy metalero. Me gusta el rock, el metal, todo lo que queráis. Pero me baño vos, cabrón. Vayan bañados, no sé. Báñense, cabrón. Comprense un desodorante de dos luguitas. Pero báñense. Excelente, qué buena reflexión. Sí, efectivamente. En los recitales, harto guatón pasado a poto. Sí, pasado a orinas, a orinas secas. Entonces, vale la recomendación del compita. Si usted va a ir a cualquier concierto, tiene que ir higienizado. Pero efectivamente, en el metal, harto guatón pasado, pichí. Vamos a ir con el pasado a... Sí, compita a rodillas. Aló, muy buenos días. Aló, ¿qué tal esto? Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Bastián, te la he dicho. Bastián, usted, más que de roquero, tiene pinta como que le gusta la ranchera a usted, ¿eh? ¿O no? No, no, parientito. No, pero mira, yo te voy a hacer una pequeña reflexión. A ver. Yo tenía muchos, tengo muchos amigos, tenía muchos amigos metaleros. De hecho, uno de ellos es mi cuñado hoy en día. Así que, y más de alguna vez, es un carrete de metaleros. ¿Este ahí? Ya. Y terminé ahí con el cuello pa'l loli y peladito. Sí. Todas las veces estaban ahí, ahí, moviendo la cabeza. Ah, sí. Y, no, pero buena onda, tío, los metaleros. No tengo nada. Sí, buena onda. Y de hecho, ahora que soy un poco más mayor, me empezó a gustar el rock. Buena, compita, excelente. No sé si, no sé si te recomiendo un tema. A ver. Scorpion. Wind, wind shanger. Ay, te vas, te vas, te vas, te vas. Perdón, para buscarlo, para buscarlo, ¿cuál? Scorpion, wind shanger. Empiezan a silbar así. Wind shanger. Bolsa, búscate wind shanger. Bolsita. Wind shanger, earth, 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 the wonder world. Wind, wind, wind shanger. Wind shanger. No será que nosotros conocíamos el Wind of Change. Ese mismo, yo dije, Peladito. Ah, sí, pero ¿sabes lo que pasó con esta canción? Amigo, pumpa, pumpa. ¿Sabes lo que pasó con esta canción? Que la reventaron, la tocaron tanto. Fue como la canción de la Celine Dion, de Titanic. Y la tocan, y la tocan. Hasta en radio, en todos lados, el wind shanger. Wind shanger. La tocaron mucho, la reventaron esta canción, hermano. O la reventaron. Salía hasta en la puta, güey, por qué al culo, hermano. Wind shanger. Hasta el Pablito Aguilera va a presentar el wind shanger. Buena, wind shanger. Ya, pues, compita. Que te vaya bacán, hermano. Vale, pues, chau, compa, wind shanger.